Tómese la pastilla a todo el mundo, esto, esto. No, yo después que te hablaste la paciencia, mostrado, no lo has notado, no hay capacidad de paciencia, creo. No, no lo he notado, ¿no? Te voy a explicar por qué no lo he notado, porque tuviste un cambio de cambio. Yo dije, pero ¿y qué fue? Metió la reversa y estábamos en D. Diga, doctora, ¿qué después qué? Lo que después que tú dijiste, la palabra paciencia es que él ha tomado esa paciencia, doctora. No, ha mejorado, ha mejorado, porque yo siempre he sabido que era importante, pero esto es recalcante. Decídete. Sí, Lorena, le he aclarado. Dani, voy, paciente, espera, porque tu momento es tuyo, nadie te lo quita, la paciencia ante todo. Me gusta mucho un refrán que dice, con paciencia y calma se subió un burro a una palma. ¿Sabes lo difícil? Ay, tú siempre, Dani, tú siempre, Dani, ¿por qué es que tú eres tan especial? Bueno, porque yo escucho mucho, ustedes no se escuchan cuando hablan. Yo escucho lo que dicen y luego hablo. Coge ahí, coge ahí, sí. Eso no pasa por parte de buena gente, ¿verdad? No, porque yo no hablo de ver nadie en particular. No, no, ustedes no, ustedes no te escuchan. Lo que quiero decir es, si se escucharan ustedes mismos, ni siquiera hablaran. Eso es lo que lo digo. Mira, Lorena, Lorena, déjalo que hablo. Vamos, te vamos a dejar hablar, te vamos a escuchar, Dani. Te vamos a escuchar. Por ejemplo, mucha gente no sabe de que las actualizaciones en Facebook simplemente entran a la aplicación, la utilizan, escriben, pero no se van a las configuraciones. Y Facebook es un mundo de posibilidades para hacer esa red social más robusta. Ahora acaban de actualizar los filtros para hacer fechas que a ti no te interesa recordar, marcarlas para que no te lo recuerde. Por ejemplo, un cumpleaños de una persona que no quiere saludar. Exactamente. Un cumpleaños que ya es de una persona que no está en tu vida, tú no quieres que te lo diga, entonces tú le dices en esa configuración, no, no quiero ese recordatorio. Por ejemplo, si tienes un amigo que sigues y ya no está en el plano terrenal, ya murió, lo eliminas y no te recuerda a esa persona. Entonces eso te ayuda un poco a, bueno, se llama el derecho al olvido en Internet. Es lo que están haciendo con eso porque de verdad que hay gente que sufre cuando en un momento X entra en la aplicación, ve una foto de una persona que ya no está cerca de él, por cualquier razón no quiere tener ese recordatorio, entonces con esa aplicación, con esta configuración ya tú eliminas esa parte. Asimismo como, como dice Guillermo, recordatorio de personas que no quieren estar cerca de ti. Hace tiempo que ya hay filtros específicos en cuanto a la calidad y la cantidad de amigos y que tus publicaciones pueden ver tus amigos cercanos y los amigos de tus amigos. O sea, todo cerrándolo también porque se ha demostrado de que hay gente que a ti no te interesa que esté jurgando en tu red social. Resulta que precisamente es una comunidad de amigos. Ahora bien, cuando ya tú tienes la red social para un esquema diferente como, por ejemplo, el mío que es abierto para que la gente lea las publicaciones de tecnología, pues ya ahí la configuración es diferente. Pero a personas que no le interesa que la gente esté viendo cosas que hace en determinado momento, sino compartirla solamente con tus amigos, este tipo de filtros luce interesante. El tema del olvido es porque, imagínense, una persona que tiene Facebook desde el 2010, 9, 10, y hay cosas que publicó y no quiere, y no se recuerda que la publicó, la tiene ahí, casi nunca la gente revisa lo que tiene en los orígenes. Facebook sí te da un recordatorio de los orígenes, entonces ahora tienes la oportunidad de bloquear estas cosas para también que no salgan a la luz en el momento que tú no quieres que salgan. Y otra cosa importante, todo cuanto publiques ahí, tienes que tener, debes tener conciencia de que está en la web. Entonces, cualquiera que te quiera, que quiera llegar a ti de alguna manera u otra, lo primero que hace es que busques tu Facebook. Y si tú tienes el Facebook abierto, lo va a encontrar todo. Y lo más importante es que Facebook permite descargar la fotografía. O sea, que hay gente de repente, vamos a suponer que soy admirador de Lorena o de Alejandra, voy a su Facebook y descargo las fotos y las tengo en mi memoria del celular y de vez en cuando me pongo a mirarla. Enfermo. Que aparece gente aquí así. ¿Cómo te dice, Ale? Enfermo. No, pero te dando un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Alejandra colgó una foto en traje de baño. ¡Wow! Esa vertiente de Alejandra no sale en ningún lado porque ella está en televisión dando los espectáculos. Y resulta que hay gente que es admirador de ella y tiene esa foto guardada en su celular. Entonces, ojo, cuidado y filtro cuando vayas a publicar cualquier cosa en Facebook. Y vete a la configuración, conoce más tu red social para que sepas hasta dónde puedes llegar. Perfecto, gracias, Dani Boy.